Música Mi esposo más bien, fue quien empezó al carro hace tres años que lo dejó, él duró limpiando cinco años. Dipsa Popan opera desde 2006 el programa rescate de familias en situación de calle, se entregan becas de dos mil pesos para la educación de los niños en el mes de agosto y entre mil quinientos y tres mil de beca alimentaria, ambos de manera anual, además de capacitación en oficios para el empleo formal. Pedimos a la sociedad en general que no se les apoye de esa manera, que si en todo momento ven la carencia y traen mejor una pieza de pan o traen una fruta, mejor que la ven eso, para que ellos no vean la calle como un negocio, sino que lo vean como un factor de riesgo para ellos y para su familia y que se aleje sobre todo de las calles. Música